bienvenidos al blog de radio variedades estamos nuevamente en el bypass hoy vamos a probar la comida en un lugar bien especial vamos a mostrarles estamos en el toro pesado vamos a ver el toro pesado aquí están ofreciendo ya más o menos pregunté que hay en este momento dice que hay quesadilla de res quesadilla visto aquí también ustedes el menú bueno la idea es que esté probar algo diferente vamos a ver aquí viene la clienta que va a pedir que va que vas a ordenar que nos dice que hay amiga yo quiero una torta la torta de que de res qué cuesta y es grande va vamos a ver la torta aquí quieres un churrasco a un churrasco y la torta o en dos churrascos maría nueve aparte la bebida va mejor dos churrascos dos churrascos y de bebida que hay yo quiero coca y coca medio litro tiene va entonces dos cocas normales y vamos a esperar cuánto tiempo muchas gracias bueno entonces vamos a ver qué este cómo les vamos a seguir contando pero si miren este es el bypass aquí estamos en esta zona donde en la calle pues pero así se come así se puede disfrutar este vamos a esperar esperar ustedes para ustedes ya va a ser va a pasar rápido el tiempo pero para nosotros vamos a esperar estamos en el tiempo ya me fui a lavar las manos ahí aunque siempre esté más ahora que están acá las normas de yo creo que siempre porque uno siempre ha lavado las manos bajo siempre lo que pasa que mucha gente se ha lavado las manos sólo con agua y la verdad es que el lavado de manos y también te enseñan mira atrás de ti tienes estamos en el bypass los cañales los cañales y está también el volcán de usulután totalmente en vivo los volcanes totalmente incluso va que le enseñan en las escuelas de enfermería cómo lavarse cuál es el lavado de manos nosotros prácticamente la gente común que no que no ha estudiado que no estudia en enfermería relacionado no sabe lavarse las manos sí yo aprendí a lavarme las manos en el primer año del bachillerato y ya no me la ponía a lavar igual siempre me la lavaba con jabón pero no como innecesamente como debe ser y entonces más o menos que la seña de hecho que ya cambió el lavado de manos que me enseñaron en el 89 89.7 en el 89 ahora como es de otra manera te lo sabes no el de hoy no pero el de los 80 sí 89, 91 así primero lo aplicas mojas bien y luego aplicas el jabón haces una fricción así entre las manos cuántos minutos haciendo eso bueno 30 segundos recomiendan y luego así luego así entre los dedos y luego te vienes en forma de cómo se llama de cómo se llama ese espiral espiral hasta acá hasta el lado de la muñeca friccionado todo lleno de jabón y luego en cada uña cada uña cada uña entonces encendido el chorro solamente enjuaga sin tocarte la mano enjuagando hasta acá y luego la otra y dejar las manos así y ya estás limpio un proceso de lavado de manos pero es el que se hacía antes hoy ya cambió porque mi hija que estudió también en la enfermería dice que ya cambió ahora el lavado de los médicos en el quirófano imagínate tú con un cepillo de certas como cepillo dental pero en tamaño grandotote cepillándose las manos hasta acá los cirujanos hasta acá se cepillan las manos y no se las eran no porque el cepillo es adecuado para la piel ajá cuando hablas de cerdas pensé que era como áspero no como cerdas son los cepillos normales de dientes de dientes correcto ajá entonces y luego pues llevan las manos en alto porque a partir de la cintura para abajo creemos que ya está contagiado pero aquí no arriba no eso se le llama ¿cómo se le llama en medicina en el quirófano estar este cuando no estás contaminado si aún así el médico con su ropa de las operaciones está contaminado deja de estar contaminado cuando se pone el gabachón estéril y los guantes y todo eso ya no puede tocar nadie ¿él se pone los guantes o le ayudan las enfermeras? le ayuda a las enfermeras él se seca con una se llama compresa que absorbe el agua se seca descarta la compresa sin de este más o menos alto tira la compresa al suelo donde sea y luego le ponemos el gabachón y luego él introduce las manos así en el guante que ya lo tiene abierto la instrumentista o la que lo viste lo que pasa es que los microbios por eso son microbios porque no los vemos entre más digamos oportunidad se le da a la bacteria para que entre es decir entre mejores sean las medidas de protección menos probabilidades hay que una herida se infecte por decir algo exacto y ahí como se llama quirófanos que están sucios y se contagian y ahí agarran otros es lo que le llaman bacterias y fíjate que el 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 por ejemplo a partir del parto ahí ya comienzan a recibirlo el niño nace de verdad nace y ya comienza a recibirlo los microorganismos patólicos le da la bienvenida si entonces cuando el niño echa saliva cuando el niño está tiernito verdad es porque se está curando se está limpiando el sol se está sacando todo de hecho que por eso es que cuando nosotros tenemos necesidad que tenemos saliva o garraspera hay que votar votarlo si no hay que tragarlo hay que votarlo así por ejemplo votar y uno no lo vota sino que lo se lo traga entonces eso no es correcto te fijas este como se llama la gente que más o menos tiene dinero por decirlo así por poner este siempre anda su pañuelito su clínica y se suena y muchos dicen que es lo que los ricos guardan y los pobres los votamos los tragamos la flema entonces eso de los microorganismos fue bastante difícil y hay que en esta pandemia se ha demostrado que la mejor arma es el aseo el aseo definitivamente se está hablando de una omicron variante omicron que está afectando a los vacunados imagínate le pasó a oscar alejandro en venezuela de oscar alejandro pero hoy vi en una noticia dice variante omicron problema para los vacunados entonces hay que andar siempre con el cuidado yo tengo las tres dosis tú tienes las tres dosis una de mis hijas mañana va para la tercera dosis ya la una de nuestras hijas también ya la tiene entonces sería la segunda hija con tres dosis ya pero si hay que cuidarnos siempre no bajemos la guardia no bajemos los soldados no bajemos la policía sigamos con esas medidas preventivas ah ya me confío porque ya estoy vacunada ya me confío porque esto es mentira adiós covid le diríamos adiós covid no es estar siempre a la vanguardia a la guardia de todo esto y estar pendiente de noticias pero no face news sino que noticias verdaderas de fuentes creíbles de médicos que médicos que si en realidad sepas tú que son médicos el doctor Restrepo que le explica muy bien el doctor Huerta que le explica muy bien el doctor Arroyo internista en mexicano que ellos están explicando perfectamente esta situación no lo que me diga el culano el pictoquero el youtubero no es personas que tú confíes y si tú desconfías pregúntale a un médico pregúntale a un doctor no lo que diga la niña chonchis chonchis Luisito comunica cuando dice la niña no sé quién por ponerle un nombre por ponerle un nombre por ejemplo yo voy a Luisito comunica explicando los teléfonos él dice lo que él experimenta yo no soy ningún técnico ni experto pero él experimenta y dice a mí me gusta este porque va explicando cada situación pero no es porque tenga el conocimiento pero él lo aclara ahora si le preguntas a un especialista en esto pues te va a explicar bien cuáles son la ventaja de esos teléfonos que se abren y todo lo demás bueno en fin ya eso nos salió un buen blog si lo que estamos esperando suscríbase al canal de Radio Variedades suscríbase este dele me gusta fíjate que nos ven pero no se suscriben y queremos que cada uno que nos vea o sea que les gusta pero les asusta les asusta no nos tengan miedo no comemos no queremos que se suscriban que que le den me gusta que compartan el video que compartan el video y también pueden dejarnos en los comentarios miren el canal de ustedes no me gusta por esto y esto que no nos enojamos verdad hasta de maje me han tratado maje si ese maje tal cosa en los comentarios ah de veras si pero yo me siento bien y explico son los haters pues podría ser yo si le dijera a alguien esa frase maje es porque no lo quiero pienso yo maje realmente se siente pesada la palabrita a mi no me gusta es salvadoreña o más como decir en otro país que en México sería güey pinche güey ajá es como muy despectivo si a ti nunca te dijeron maje no ni tu tampoco has dicho maje menos no 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 es que cuando ya se dan a la broma y todo eso ya no vea ya no le vamos le dicen tú no eres de broma como la mesera ¿cuál cuál? la mesera de la la canción de los tigres ah le dice en eso si no quedamos a que hora nos vamos le dice el que está bailando no en eso si no quedamos le dice entonces en la broma si no le vamos porque no 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 porque me enojo te enojas con facilidad si me enojo que me bromeen cuando yo no hago bromas vamos a ver no te estamos enfocando hijo yo leo la expresión este caballero no ha querido que lo enfoquemos solo coca solo coca cola mira mi coca cola por favor con hielo este en un vaso y aquí está gracias vamos a ver cómo está el plato mira menos del tiempo que nos dijo menos del tiempo porque ella dijo que unos ocho minutos dijo y pues creo que menos me hace agua la boca este es el churrasco que lleva carne de res carne de res me imagino que estos son es como chilaquilas ajá y esta es la ensalada el chimón y limón mira fíjate que es un plato que te digo para disfrutar los sabores yo creería que es como un plato o sea sabroso yo así lo percibo muy sabroso están estos amigos aquí en la calle Bypass y ya te que tienen varios varios juegos de mesa ahí están mesitas bueno al aire libre al aire libre no la verdad es que vos ojo a ustedes que nos están viendo Marvin de Díaz ya Díaz si tú ya Díaz querías verdad que ya Díaz me estabas diciendo que querías y querías en el toro pesado me dijiste bien vamos a degustar en este instante y luego les comentaré al fin se nos dieron las cosas ajá se nos dieron las cosas suscríbase el blog de Radio Variedades y dele me gusta a este video compártalo compártalo con sus amigos compártalo en Facebook Instagram Twitter bueno donde sea todas las redes sociales esto Marvin tú ya tenías cuánto tiempo estar respetando la dieta bastante consulta en octubre bien y vean realmente recomendadísimo el lugar riquísimo esta carne está suavecita riquísima ya yo creo que vale la pena y hay que apoyar a los a los a los comerciantes locales a la gente que está haciendo su emprendimiento aquí mismo van las buenas marones los mariscos no te gusta yo creo que este no como no me gusta pero las conchas no me gusta porque nosotros venimos de la ciudad y andábamos pero siempre estamos buscando lugares en donde podamos no haciendo tu corte de cabello de Taira Salón muchas gracias a Taira que sepa si nos está pidiendo Mauricio un comentario aquí Mauricio cuál es tu apellido Miguel Ernesto que tiene aquel Cáceres nos vemos bueno hasta la próxima bendiciones gracias 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 a Taira Salón